El cambio climático es una de las mayores amenazas a la producción agropecuaria y seguridad alimentaria de los países. Este es ocasionado por las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por las actividades humanas que provocan aumentos de la temperatura global, cambios en los patrones de lluvia y eventos climáticos extremos. Ante estas amenazas, los países están buscando alternativas que contribuyan a desarrollar un modelo de producción ganadera más sostenible, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y con capacidades para enfrentar los eventos climáticos extremos. Este modelo de gestión se conoce como ganadería climáticamente inteligente y se fundamenta en tres pilares. Incremento de la productividad y mejora de los ingresos de la finca, fortalecimiento de la capacidad de adaptación al cambio climático y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción ganadera. Desde el año 2019, en la República Dominicana se ejecuta el proyecto Promoviendo la gestión ganadera climáticamente inteligente, GanaClima RD, en ocho provincias de la cuenca del río Yuna, bajo el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Agricultura, con la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura, FAO, y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF. El proyecto promueve una gestión ganadera que mejore la productividad y la rentabilidad mediante un enfoque climáticamente inteligente. Esto se logra implementando sistemas de producción integrados, mejorando el manejo de los pastos, la fertilización estratégica y el pastoreo optimizado, integrando prácticas de conservación de suelo y agua, utilizando razas de ganado y variedades de especies forrajeras tolerantes a la sequía y al calor, promoviendo sistemas silvopastoriles, la buena gestión del estiércol y residuos agrícolas, integrando alimentos más digeribles y nutritivos para el ganado y el uso de fuentes de energías renovables. Estamos trabajando con lo que es el proyecto Gana Clima, ganadería climáticamente inteligente. Me ha beneficiado en el aumento de la cantidad de litros de leche y me siento muy agradecida con ellos por esos conocimientos adquiridos. La iniciativa desarrolla diversas acciones como el fortalecimiento de capacidades a nivel de productores y productoras y del personal técnico de extensión, la promoción de la innovación y la transferencia de tecnologías y buenas prácticas en fincas ganaderas, asimismo el diseño de mecanismos de incentivos financieros y no financieros para impulsar la adopción de tecnologías y buenas prácticas en fincas ganaderas, la articulación de alianzas público-privadas entre actores del sector ganadero, la gestión del conocimiento y el fortalecimiento del sistema de monitoreo, reporte y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero del sector ganadero bovino. Los resultados y experiencias generadas de esta iniciativa piloto serán consolidados en una propuesta de estrategia para promover la ganadería climáticamente inteligente a nivel nacional, hacia la transformación de la ganadería dominicana en una actividad más eficiente, inclusiva, resiliente al cambio climático y baja en emisiones de gases de efecto invernadero.